Están los anillos ¿Están los anillos también? Miren que es tremendo Todos los rápidos Qué bueno Piénsalo a la entrega Isabel Isabel Hay bisnietos Bisnietos también, qué bueno Es tremendo Tu mamá quería que la Isabel sea la madrina Hasta se que le de los anillos ¿Te parece bien? Sí, sí, sí Acá tiene los anillos Ya los puedes tomar y se los va a pasar ahora enseguida Fíjese la cajita Ahí está Se caigan al suelo Y hagamos el desastre que no tenemos que hacer Bueno, vamos a pasar entonces A la parte ceremonial de todo esto Y vamos a hacerle la pregunta a Roberto Ya no le podemos decir si promete cuidarla Protegerla Porque ya lo ha hecho por largos años Pero sí poder bendecir al resto de su familia A través de una bendición sacerdotal Y que él puede llegar a tener en cada uno de aquellos que realmente representa Así que Roberto, usted ya no puede prometer porque ya lo ha cumplido Porque usted ya lo ha hecho por años Porque usted ha invertido quizás Lo está cumpliendo Perfecto, perfecto Entonces, póngale el anillo a su esposa En señal de obediencia A la palabra de Dios En decir, bueno, yo quiero que No quiero partir de esta tierra Usted póngale, tómale la mano izquierda Y en el dedo Usted se lo pone a ella primero Póngale el anillo en el dedo a su esposa Es el de papi que tiene La mami me parece Puede ser Un placerosante Un placerosante Sí Y en el dedo a su esposa